bueno vaya caña bonita ya estáis viendo lo que es el color no qué bonita como tiene que ser cuando le da el sol espectacular que color más bonito bueno pues esto es la nueva vega la elión la zxr en 420 vale es una caña de gama media con 545 gramos 80 280 gramos toda la descripción completa por supuesto el agua en raumari surcast.com para que lo veáis un poquito mejor anilla fuji corta carrera de fuji de terciopelo la fundita por supuesto hídrida los acabados son bastante aceptables purpurina sin como un purpurina lila en el sol se tiene que ver bonita no es cara de la caña no es cara y tiene también el anti gris y los acabados son bastante aceptables para el precio de la caña está de moda apuntar fuji en black en negro ahora queda mejor a las cañas por el plata muchas veces muchas veces en plata le rompen un poquito el color a la caña la nueva elium ztr en la webbera y precio descripción completa de la cañita no es cara está bastante bien y muy bonita muy 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 bonita me gustaría verla sol otra novedad de beca